Hace unos días nos encargaron una estrella de concreto pulido y dije ¿por qué no hacer un tutorial rápido de oxidación? Porque pues tanto pulido como que ya aburrió. Y mira, esta estrellita si quiere saber cómo hicimos la dosificación, ve el color del concreto bien cargadito, ve qué bonito se ve. Y bueno, pues vamos a oxidarlo, no se diga más. El primer paso para oxidar es obviamente hacer tu colado, dejarlo que repose al menos una semana y lijarlo con lija de agua 120 de manera circular. Así como lo está haciendo el maestro Andrés. Hay que lijar toda, toda la superficie con la finalidad de abrir el poro del concreto y que nuestro oxidante tenga una mejor reacción, reaccione de manera uniforme y penetre correctamente sobre nuestra superficie de concreto. Una vez que ya esté bien lijadito, te recomiendo con la escoba quitar todo, todo el polvo, incluso con un trapeador húmedo retirar exceso de polvo. Ya que terminamos, ahora sí papá, es hora de aplicar nuestro oxidante. En este caso estamos utilizando una combinación de varios, revolvimos tanto ópalo como terracota para darle un efecto mucho, mucho más padre. Ya una vez oxidado, mira, con golpecitos, estopa, despacito y con buena letra, no te salgas de la rayita como dibujo de primaria. Y mira, ya se empieza a ver bien, pero dirás, oye, qué pálido se ve. Pues una vez que acabes de oxidar, al día siguiente hay que aplicar nuestro sellador acrílico, efecto mojado sí o sí, para darle ese realce a nuestro oxidante, para sacarle lo bonito. Mira, ve cómo se va viendo el oxidante, se ve bastante, bastante bien. Ya sellado, y bueno, te voy a enseñar las fotos del resultadito final. Video cortito, rápido, para irnos rápido. Una vez que terminamos el proceso de sellado, mira nomás el resultado papá. Dime si no te gustó. Bueno, espero les haya gustado este video cortito. Que estén muy bien, soy el Ingeniero Lazo y hasta la próxima. ¡Gracias!